Es la plaza de Cibeles en frente del ayuntamiento de la capital. Lo más repetido, Puigdemont a prisión y no a la amnistía. Porque para muchos la democracia está en riesgo y la medida de gracia, dicen, puede ser el final. Pedro Sánchez ha decidido vender España por siete míseros votos. Entre los organizadores, diferentes asociaciones de la sociedad civil aseguran que es necesario seguir alzando la voz para frenar a Sánchez. Una resistencia que tiene que continuar. Los manifestantes creen que los pactos con los independentistas han traspasado los límites. De problemas económicos se puede salir, mejor o peor. Pero esto, esto es gravísimo. Lo que defendemos y lo que estamos defendiendo aquí es el Estado de Derecho y la igualdad entre todos los españoles. Español somos todos nueve. Y entre los asistentes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido a Feijó una reunión, dice, para intentar hacer todo lo posible también desde las instituciones. Creemos que hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado. Sería bueno sentarse y dar una respuesta coordinada. Es imprescindible para España. No ha coincidido en la manifestación con los líderes del PP. Feijó, que no ha hablado de este posible encuentro, cree que estamos en un momento muy delicado para la democracia y pide a los socialistas no generar crispación. No levanten ustedes muros, no jueguen con la convivencia, no tensionen la sociedad. Volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la constitución, a la división de poderes. Están fabricando, creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale. Y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambie la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas. Y a la de Madrid se ha sumado esta otra manifestación en Navarra también contra la amnistía.